Ay, hermanos, pues bueno, el Rewind salió el del 2018 Y dije, bueno, pues vamos a hacer una reacción, una opinión, un... Puedes hacer algo así Ok, pero primero, antes que todo, ¿qué necesitas para salir en un Rewind? Pues... ¿Qué necesitas? No, pues no sé Chequen, el primer video de YouTube Rewind fue en el 2012 En ese tiempo, mi canal o el canal de Whatever Tomorrow Paz, descanse Estaba entre los 15 más suscritos del mundo O sea, de todo el mundo entre los 15 Y no me llamaron Después en el 2013 estaba entre los 17 más suscritos Y no me llamaron Fue hasta el 2014 que yo estaba entre los 24 más suscritos Y ahí fue cuando ya llamaron al primer hispanohablante Germán En el 2015 estaba entre los 33 más suscritos Y ahí ya por fin me llamaron ¿Por qué? No sé Pero sucedió Así fue ¡No! ¿Qué estás esperando? Y cabe mencionar que en ese Rewind no salía en la escena en donde salen todos los youtubers hispanos Porque pues alguien de esa escena no quería que yo estuviera ahí Entonces decidieron ponerme en una pantalla verde Ahí, hay alguien que manda acá Estaría bueno tener ese poder de ordenarle tú a YouTube, ¿no? Decidir quién sale contigo y quién no Pero eso fue otro tema El del 2016 me gustó muchísimo Parte de la grabación estuvo muy divertida Y me la pasé muy bien Vi a mucha gente de otros países y me dio gusto Me gustó ese Rewind Y en el 2017 la parte en donde salgo yo fue la que más me gustó grabar de tos en donde estuve Porque bailé Y pues el despacito Y así Y en el 2018 me invitaron Pero me chingué la rodilla Y no pude ir ¡No me invitaron! ¡Ya sé por qué estás haciendo el video, Gabo! ¿Por qué no te invitaron? ¡Es por envidia! ¡Ya no tardas! ¡Envidia! Hermano, para hablar de algo o criticar algo no tienes que tener la envidia Si fuese así, entonces Todos los comentarios malos que me dejan es por envidia Sí, me envidian Si comentas algo malo, me envidian Si ven un comentario malo pongan Tienes envidia Dejo tres segundos para que bajen Y vean uno malo y pongan Tienes envidia Chida Y además el video es un acontecimiento Porque jamás en la vida había pasado Que la plataforma YouTube hiciera un video O sea, un video propio suyo de ellos Y que ese video fuera de los más dislikeados en la historia de la plataforma Empieza con Will Smith, ¿no? Súper injustificadamente En el pasado salió Luis Fonsi Y bueno, dirán Obviamente va a salir Luis Fonsi Es la canción más escuchada de la plataforma En todos los tiempos Y en el 2016 salió The Rock Y la razón por la que salió fue porque Porque es como Will Smith el 2016 Antes salía Ryan Giga PewDiePie Los que eran los más suscritos de esa plataforma Y yo creo que pudieron haber puesto a lo mejor a Justin Bieber, ¿no? Es igual, famoso, muy famoso Pero gracias a YouTube, ¿no? De alguna manera Bueno, continuamos Todo el mundo fuera Y bueno, sale Fortnite y sale Ninja y Luz Personas que por lo general siempre están en Twitch Ahí es donde creo que es el mayor problema que yo veo en este video Cuando haces un video musical Y bueno, no es propiamente un video musical Pero sí Los demás rewinds así eran Que la gente no es estúpida Es que la música en conjunto del video te cuentan una historia Pero gracias a la música Y a cómo vas llevando la cronología del video Tú vas entendiendo de qué se va a tratar No le vas explicando a la gente de qué se va a tratar Con palabras, pausando la canción Y ningún rewind había pasado eso tan burdo, creo yo A mi parecer Se me hace que faltó muchísima creatividad Y muchísimo tiempo de planeación Comparado con los demás rewinds Parecía video de música regional mexicana Y es que yo te amo ¿Ya viste lo que hiciste? Fuimos que irnos de aquí Y nos fuimos lejos Muy lejos de aquí Sí, claro Se fueron lejos de aquí Como la canción lo dice Y como lo acaban de decir en el diálogo Justo antes de cantar lo siguiente Y en serio No es exagerado lo que digo Vean esta parte Vamos a hacer el challenge de In My Feelings Empieza, ¿no? Ok Vamos a escuchar el remix Y ponen el remix Amis ¿Era necesario decirlo antes de cambiarlo a remix? O sea, no es como que alguien estuviera escuchando la canción de Oh, In My Feelings Y de pronto empieza el remix ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó, güey? ¿Por qué cambió? No, no es la misma No, es que lo hubieran explicado Para saber cuál es Porque ¿Qué canción es? No, no ha de ser In My Feelings Ha de ser más bien la de Justin Bieber la nueva Sí, a huevo No va a ser Marshmello Por eso salió Marshmello antes A huevo, sí Todo se lo explican justo antes de que suceda No, no, no Ya sé que tenemos que hacer Los picos de Fortnite No, no, no Los picos y máscaras de luchadores No, no, no Los picos de Fortnite Las máscaras de luchadores Y la Champions League No Los picos de Fortnite La Champions League La máscara de luchador Y también League of Legends Puta madre No mames ¿Qué es la pinche mamada? ¿Me pones que pones mamadas? Es que ¿Para qué lo dicen? Solamente lo pones y ya No somos estúpidos Después hablan de la comunidad Y como un mensaje reflexivo Y mencionan a los drags O las drags, no sé cómo se dice Disculpen la ignorancia Pero no puedes mandar esos mensajes Cuando los videos que más desmonetiza YouTube Son precisamente los de la comunidad LGBTQRMLOPQRZY Muchas veces hay muchos videos Que con cualquier palabra que tenga que ver con Gay, homosexual, transexual, bisexual O cosas por el estilo Se bloquean Hay veces que se desmonetiza Y hay veces que incluso se baja el video De parte de la oficina de YouTube Les digo que pues esos contenidos Están de alguna manera castigados Porque el tema es algo que no va con las marcas Estamos de evitar problemas Así que permítanme Tengo que poner una canción destacada Ahí está Bebecita Ella se pone pornográfica en la intimidad Las reglas no son para todos Y después hablan de todo lo de Rusia Y tienen que ver esto Este güey que sale gritando No mamá, es un imbécil Es un imbécil Tiene cara de imbécil Grita como imbécil No, yo creo que en su familia debe ser ridícula Bueno, pero ya hablando en serio Me da mucho gusto Me da mucho orgullo Que mi hermano por fin haya estado en un rewind Desde el 2011 Estuvo en las búsquedas Más, más constantes de YouTube O de Google Más bien Escorpión Dorado Se lo merecía desde entonces Pero aquí no salió de Escorpión Salió de Alex Montiel Bueno, pues al final algo es algo Pero ¿Por qué no poner al Escorpión Dorado? Que sí dice muchas vulgaridades y groserías Pero estoy seguro que insulta menos Muchas personas que no dicen una sola mala palabra Por eso al inicio les dije que no sabía Quién estaba encargado de invitar O cuáles eran los requisitos Para que tú pudieras estar en un YouTube Rewind Es el caso de Beta La Verge Jamás lo he visto en un Rewind Y yo creo que jamás los voy a ver ahí Un canal que hasta la fecha Es de los más suscritos de México Y que en otras épocas Era el más suscrito O segundo, tercero Pero por ahí del top 5 por lo menos Que ni siquiera En el muro de la fama Que tiene Google en sus oficinas Aparece el canal de Beta La Verge Pero bueno Les juro que intento ser lo más objetivo que puedo Para hablar de este tema Dejando ese coraje y furia Que siento por no haber podido estar en este Rewind Mis pastillas Siento que la gente está molesta con la plataforma Algo me lo dice No sé por qué creo eso Creo que a muchos fans de algunos YouTubers Les hubiera gustado que esos YouTubers Que son sus favoritos Salieran en este Rewind Y además reclaman sobre otros Que están en el Rewind Y que para ellos No debieron de haber estado ahí Hay mucha doble moral Y políticas extrañas en YouTube No sé ustedes Pero yo muero de ganas O sea, se los juro Sí, muero de ganas De ver el Rewind 2019 Y ver el Rewind Y también las reacciones O sea, quiero saber Qué va a hacer Google Con todo esto Porque en serio Sí fue un tema Pues importante Que sepas que a tus usuarios No les gusta tu trabajo Ahí está cabrón Y eso Creo que por primera vez Google y YouTube Ha recibido muchas quejas siempre ¿No? Que las notificaciones Que la campanita Que sí Está acostumbrado A recibir críticas Están acostumbrados A recibir muchos comentarios negativos Sobre lo que hace En su plataforma Pero creo que es la primera vez Que les pasa Lo que le pasa A un YouTuber Que te esfuerzas un chingo Por hacer un video Que le echas todas las ganas del mundo Que quieres mandar un buen mensaje Y que cuando sacas el video A todo mundo Le cagó la madre tu video Eso se siente Y bueno No sé si vaya a aparecer En el Rewind del 2019 En gran parte Sí depende de mí ¿No? Pero pues también me puede pasar El que yo le eche todas las ganas del mundo Y no me vaya bien Y no sé si me gustaría aparecer Por estas dos razones Sí me gustaría aparecer Porque me gustaría estar con mi hermano En el Rewind Es algo que a mí Me llena de mucha ilusión El poder salir ahí En uno de esos videos Con mi hermano Que de alguna manera Que no somos un canal junto No somos dos canales totalmente diferentes Que él le ha echado un chingo de ganas Por su lado Yo por el mío Pero pues estar ahí juntos Es una ilusión Y el lado del que no me gustaría aparecer Es porque Pues creo que la plataforma Ha cambiado mucho Y no representa nada De lo que yo pienso O siento en este momento Se han equivocado muy feo No conmigo Y no es un rollo como personal De Ah, pinche plata No, o sea Creo que en general Han hecho cosas Que no están tan chidas Pero bueno Yo seguiré acá Echándole ganas ¿No? A mi canal A mis contenidos Que no solamente Mis contenidos están en YouTube Sino también están en Facebook En Instagram Y ahora estoy haciendo transmisiones en vivo En el Nuno Live Que son Donde platico con la gente Donde hago sorteos Donde platico problemas que tengo Platico éxitos que tengo Y ahí voy en ese camino Todo este año ha sido algo diferente para mí Porque me he enfocado en otras cosas Y creo que al final Lo importante de todo en la vida Seas YouTuber Seas arquitecto Seas ingeniero Seas lo que tú quieras Que estés a gusto tú Pero bueno Esperemos que el próximo Rewind Este mejor Esperemos que les haya gustado este video Eh, dale like Si te gustó el video Eh, suscríbete al canal Ya casi llegamos a los 2 millones Que bueno Es para mí Un honor Que ustedes estén en este reseteo Viviendo etapas totalmente diferentes mías Durante 12 años Guau 12 años ¿Dónde estabas hace 12 años? Yo aquí editando Bueno, no aquí En un lugar más humilde No, no ni esta mansión cabroncísima Pero bueno Yo estoy en vivo todos los días 6 de la tarde Si tú estás viendo este video Desde las 6 hasta las 12 de la noche Que es cuando transmito Ve acá abajo este link Seguramente estoy en vivo en este momento Así que Nos vemos por allá Cuídense mucho Muchas gracias Y mucho gusto Puta madre No mames Tiene una pinche desmamada